Buenas noches, capítulo de hoy, cambio de isapre. Hace un tiempo llegué a mi casa, un día miércoles en la noche, un día normal de trabajo, y abro la puerta, la mesa puesta, mantén limpio, losa que ocupamos solamente para las visitas, unas velitas, canapés, quesitos, y yo estaba hasta rara. Y empecé a entrar en pánico, dije, ¿qué se me pasó? ¿Puede ser aniversario? No, no, cumpleaños, no, cumpleaños de... No, esto que puede ser, rarísimo todo, miro para allá, mi mujer arreglada, la juguera, vaina, a mí me encanta la vaina, de los pocos que le gusta, pero a mí me gusta, pico sour. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿y esto por qué tan bonito todo, tan rico? No, mira, ¿te acuerdas de la Carmela? No, la Carmela, pues mi compañera curso, esa del colegio, esa que vendía dulces. No, 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 me acuerdo nada, quería algo picosado o la vaina, una vainita. Ya, y, bueno, lo que pasa que en la mañana fui a reembolsar esos bonos, ¿te acuerdas que te conté? Fue la clínica cuando estaba... ¿Qué bono? Los bonos esos, un bono de 70 lucas que me dieron 5.000 pesos, y otro bono de 50.000 pesos que me dieron 1.500 pesos. ¿Puedes creer? ¿6.500 pesos? No, sí, un robo, pero ya, ¿qué vamos a hacer si está...? Es así, estamos en el sistema, no hay otro, ¿qué? Bueno, el tema es ese, llego al estacionamiento y me quitan de repente, ¡Maca, maca, maca, maca! Y yo digo, ¡ah, qué onda! Voy, y adivina quién estaba ahí. ¿La Carmela? ¡Sí! Estaba la Carmela, y me dice, ¿cómo estáis? Y digo, bien, 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 bueno, calles, bueno, olviden, está regia, ¿ya? Bueno, entonces me dicen, ¿qué estáis? Y yo le cuento, y ella me dice, bueno, ¿y en qué estáis tú? Y después empezamos a conversar, a conversar, a conversar, y adivina dónde trabaja la Carmela. No, no, no sé, me pillaste. ¡Pero adivina, no soy fome! ¿Está en un videoclub? No, mi amor, no, no, trabaja en una isapre, pero no en la isapre de nosotros, trabaja en la isapre de al lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me recomendó ella? Me dice, tienes que cambiarte primero a un plan familiar, y segundo, cambiarte a isapre. ¿A la isapre de ella? ¡Sí! No, pero que la... Mi amor, llevamos un montón de años en la isapre, y ya todos van a robarnos, o sea, es siempre lo mismo, así que, ¿para qué nos vamos a cambiar? Quedémonos así como estábamos, nomás, y olvídate. Vamos, mira, con esta estoy súper cansada. No, pero, mi amor, pero, conversemos con ella. No, júntate tú, yo no quiero. Además, prefiero mil veces descansar, levantarme mañana temprano. Mi amor, quiero ir fome. Justémonos con ella. Voy a ver quién es. Espera, Maca. ¡Hola! ¿Hola? Hola, ¿cómo estáis? Carmela, pasa, pasa. ¡Uy, Maca! ¡Uy, qué linda tu casa! Viven un poco lejos, sí, un poco lejos, pero es que acá es más barato, y hay más áreas verdes. Hola. Hola, ¿tú eres la...? ¡Oh, espero que estés gordo! ¡Oye, qué te pasaste! ¡Tú eres súper flaco! ¿Qué te pasó? Depresión. No, 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 o sea, estoy normal. ¿Qué pasa? Y los ojos, ¿tení los mismos ojos? Sí, los ojos no me han engordado. No, estoy igual. Oye, pero es que te mataste. Oye, súper linda la casa. Y los niños están acostados. Yo prefiero que no meter mucha bulla, porque como están acostaditos a esta hora ya, y mañana se levantan temprano. ¡Ay, no te preocupes! ¿Dónde dejo estas cosas? ¡Déjalas por acá nomás! Carmela, ¿qué te sirvo? ¡Oh, pico sour o vaina! ¡Ay, vaina, qué rasca! No, pico sour mejor. Toma. ¡Qué rico! Bueno, ¿quieren pasar? Toma el asiento. Yo me voy a acostar. ¡Ay, no, Lalo, quieres fome! Si la camina nos viene a ver a los dos. Ya, pasa Carmela. Ya, ven pa' acá tú nomás. Oye, ¿y tú en qué estáis trabajando, Lalo? Bueno, yo estudié teatro y... Sí, me decía la Macarena en la mañana que no te ha ido muy bien. No, no, que no es fácil. Lo que pasa es que no es fácil a la gente como tú, porque en la televisión solamente son los flaquitos. Sí, son bien fijados estos gallos. Bueno, la Macarena me estaba contando en la mañana que estaban con N problemas con el plan que tenían. O sea, yo encuentro que bien. O sea, yo no me hago problema. Lo que pasa es que tú no te haces problema porque tú tienes un plan de soltero. Y eso no está bien porque tú estás casado y tienes hijos. Tú tienes un plan que a ti te cubre muy bien, pero ellos los dejas completamente desamparados. ¿Cómo desamparados? A mí me descuentan esa plata igual todos los meses. Es rarísimo. Sí, te descuentan esa plata a ti, pero los niños están en la carga de ella. Entonces tú, por ejemplo, tienes cobertura entre 95 y 100% en casi todo, pero ellos tienen entre un 60 y un 75. Entonces, independiente a quién se le cargue esto, los reembolsos siempre van a ser malos. Sí, pues yo paso bien de rabia. Lalo, ¿tú has visto con las rabias que paso yo? Porque yo soy la que voy a reembolsar. No, sí, pero quizás no es un tema para hoy día. Hay que analizarlo con tiempo. ¿Qué pasa es que tiempo es lo que no hay? Porque ocurren tantas desgracias hoy en día. ¿Supiste lo que le pasó a la hija de la Nancy? No, ¿qué le pasó? Que Nancy... Una niñita de 8 años, ¿sabes que le detectaron? No, no, no. Lo que pasa es que nadie está... ¿Tú te cubres con algún tipo de seguro complementario? El tema de los seguros, no. Lo que pasa es que depende del seguro, vos gordo. ¿Por qué te lo digo? Porque hay seguros, por ejemplo, hay un seguro que es complementario a la ISAPRE, que vale 14 mil pesos, que es buenísimo. Te dan sesión a las mejores clínicas. Y además, este seguro te cubre un seguro escolar y además con ahorro. Si tú no gastas zapatos, zapatos ahorras. Ah, pero qué bueno, Carmela. Qué bueno, Lalo, ¿cierto? Sí, 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 está bueno. Es que veámoslo con tiempo. O sea, no sé. Es que mira, yo traje aquí unos papeles. No, ya está, dentro de la boca del lobo. No sé si lo peor es que no lo vi venir porque fue como, entré, todo rico, buen olor. Está, 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 una cosa llevo a la otra. Llega hasta, ya estoy aquí, ya. O sea, si digo que no ahora, no, todas peleas en mala. Y por otro lado, es que todo este rato, porque uno que es como cuando uno tiene un accidente, como que, pa, pasa algo y pasan muchas cosas. Y yo pensaba, y si esta calle no es tan mala onda. Y si a lo mejor tiene buena intención. Y si el seguro es bueno. A lo mejor me cubre. Y si me estoy sacando la lotería y estoy sacándole las puertas a la suerte. Ah, ¿sabes qué más voy a decir? Que sí. Ya, ya, ya. ¿Dónde hay que firmar? No, mira. Primero te voy a sacar unos datitos porque son importantes tus datos. Cuéntame un poco, Lalo. ¿Cuánto pesas? 92. Le vamos a poner 82, ya. ¿Esta altura? 1,73. Le vamos a poner 1,78. No te molesta, ¿cierto? No, no, es que ando estupendo, así que da lo mismo. Ya. Cuéntame un poco, ¿tás medido últimamente? Ácidos triglicéricos, colesterol, azúcar. No, prefiero endulzante. No, la verdad que no me he medido. Ya. Vamos a poner que te mediste y que están normales. Ya. Cuéntame una cosita, una cosita histórica, familiar. Tus papi se murieron. ¿Y de qué se murieron tus papi? Los dos te atacan el corazón y súper jóvenes. Ya, vamos a poner causas naturales. Porque igual es súper natural que este te va a atacar el corazón, te mueras, pues. Sí, de alguna manera sí, es normal. Ya. Fírmame aquí y ponme tu huella. ¿Qué? Ya. ¿Más que llena tú ahora? No, sí, ya me lo llenó en la mañana. ¿Cómo? Por si acaso, porque no sabía en realidad, pero ya lo llené. Pasamos una buena noche esa noche. No, porque cuando uno dice que sí, hasta que usted, como que la mujer dice, no, te cayó, está nerviosa. Igual se esmeró y yo dije, ya. Yo cada dos semanas voy a una terapia. Una terapia que tiene que ver con el control de la ira. No es que yo explote. Ese es mi problema, que yo no exploto. Yo como que me guardo las cosas. Entonces, por ejemplo, yo paso una rabia y como que me hago rabia así, y no digo nada. Y como que me sale un salcullido. Después paso otra rabia y como que, ay, o con impotencia, o una desilusión, o cualquier cosa. Y como que empiezo a somatizar las cosas. Y fui a este terapeuta que es súper bueno. Y me hace unas respiraciones, con unas cosas, con unas flores, qué sé yo. Y me andan ardiendo, súper bien, súper, súper bien. Y me sale súper barato porque el ISAPRE me cubre casi todo. Me sale 3.500 pesos cada vez que voy. Terapeuta. Sí, don Lalo, pase. ¿Cómo está, Lorenita? ¿Cómo está, don Lalo? Bendición. ¿Le pago al tiro o le pago después? Pague mal tiro porque el doctor está con una persona adentro, 10 minutos más. Pague mal tiro y yo lo dejo ingresado. Ah, ya. 3.000, 1, 2, 3.000, 1, 2, 3.000, 500 traje monedas para que no esté con el tema al vuelto. En mi kilo. Ah, ya. Vamos a ingresar a ti. Le sé su root de memoria ya. Don Lalo. ¿Qué pasa, Lorenita? Mira, ¿hice un cambio usted en su plan o algún cambio de ISAPRE o algo? Sí, sí me... Hace unos pocos días. ¿Me sale gratis? No, lo que pasa es que no me está tomando el pago. Entonces lo que está pasando es que usted me tiene que hacer el pago completo y después ir a reembolsar a su ISAPRE. Sí, o sea, quizás no hay problema. Lo que pasa es que no está tomándome el pago, pero usted tiene que ir con la boleta y va a ir a reembolsar y quizás le sale gratis. Ah, ya. ¿Cuánto es? 65.000 pesos. Salgo de la consulta. Aló, gordo, ¿cómo estáis? Bien, mira, quería hacerte una consulta. Lo que pasa es que yo, no sé, te conté que yo voy a inoterapia, que es todo, cada dos semanas, que hay control del aire. La cuestión es que me están cobrando 65 lucas y antes yo pagaba 3.500. Y tú me dijiste que este plan no iba a variar casi nada. ¿Qué plan tengo yo? Porque me preguntaron ahí y yo no sabía qué plan. Tú tienes el mejor plan. ¿Pero qué plan tengo yo? Mira, eran tres tipos de planes, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera que me lo hayas explicado. Bueno, está el plan Alerce, que tú dijiste que no. Después está el plan Copihue y el que te di yo es el plan Palmas de Ocoa. Aquí lo tengo anotadito. Y el plan Palmas de Ocoa te cubre de ella cubrir el 100% en casi todas las cosas. Así que es raro esto que te está pasando. Anda y trata de darle la embolsada. Ya. C-13. A-2 B-4 D-25 D-26 C-13 A-7 C-13 Hola señorita, buenas tardes. Buenas tardes señor, ¿qué le puedo ayudar? Mira, lo que pasa es que quiero reembolsar este bono. ¿Tum? ¿Ya? No hay reembolso. No, es que tiene que haber un problema porque es que yo no lo he explicado. Yo soy Palmas de Ocoa. Ah, Palmas de Ocoa. A ver, me lo he dicho antes. Tut, 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 tut. No hay reembolso. Señorita, no puede ser que no haya reembolso. O sea, antes pagaba 3.500 pesos. Ahora supuestamente tengo un plan mejor, debería pagar nada. Lo que pasa es que hay una preexistencia señor. Usted no declaró que tenía problemas mentales. Yo no tengo problemas mentales. Yo voy a una cosa que es control de la ira. No es un problema mental. Perdón. Por favor, reembolseme. Es que no hay reembolso señor. ¿Puede llamar a su jefe, por favor? No tenemos jefe, tiene que llamar a la central. ¿Qué central? 600, 600, 8.200. Es de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Y los sábados de 9 a 1. Gracias. 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 Tres de la mañana. Papá. Papito. ¿Eh? ¿Eh? Papito, me duele la guatita. ¿Eh? La guatita, papá. ¿Tiene fiebre, mi amor? Sí, tengo un calor. Tengo calor, me duele la guatita. Acá. Amor. ¿Le duele la guatita? ¿Tiene fiebre? Mmm, dale ibuprofeno. Pero le duele la guatita. Si le doy, le voy a cagar la guata con el ibuprofeno. Entonces. Dale viadil con ibuprofeno. ¿Eh? ¿Eh? Este remedio lo toma la princesita Sofía. Y este lo toma la Cherif Cali. ¿Ya? Gracias, papito. ¿Me puedo acostar aquí? Sí, mi amor. 30 minutos después. 39 y medio. Acá. Ya vamos a la clínica nomás. Urgencia. Señorita, perdón. Es lo que tendrá urgente a mi hija porque tiene un problema, tiene fiebre, 39 y medio. Tiene que sacar un número. Sí, pero es que es urgente, es una urgencia. Tiene que sacar un número y lo van a llamar. No dice urgencia allá afuera. Tiene que sacar un número. Lalo, ya saqué un número. Señora, no lo pesque. Él lee así. Cecily, aprieto. Bueno, la atendieron. Exámenes que se llevó por aquí y por allá. Le pusieron un supositorio de hidrofenaco, le bajaron la fiebre. Rotavirus. Toda la noche ahí, al otro día, a las doce y media, la dieron de alta. El doctor me pasó unos papeles y me dijo, con esto va a pagar. Dije, ya. Llegué a la caja. Señorita. Ah, ya. Cuarenta minutos después. Una hora y media después. Vamos. Cuatrocientos sesenta y ocho mil cero veintinueve. No, pero tiene que haber un error, señorita. ¿Sí? Tiene que haber un error. Lo que pasa es que yo soy palmas de Ocoa. Y además, yo tengo un seguro complementario infantil. ¿Palmas de Ocoa? Sí, no le quería decir, pero en vista de... Ya. Ya. El seguro no le cubre. Es decir, un seguro complementario infantil. Es infantil escolar. O sea, cubre en el colegio y trayectos del colegio a la casa y de la casa al colegio. ¿La niña estaba en el colegio? No, señorita, si era las tres de la mañana que voy a estar en el colegio. Ya, pues. Ahora, usted tiene un muy buen plan. El plan sí le cubre bastante. ¡Tum! Cuatrocientos veintinueve mil, cero veintinueve. Cuarenta lucas. Cuarenta lucas me cubrió esto. Sí, lo que pasa, señor, es que hay un problema. Ustedes vinieron a un jersey en la noche. Las jerseys en la noche son muy caras. Si hubiera venido entre las siete y las seis de la tarde, habría sido prácticamente gratis. Pero acá tuvieron que llamar a especialistas, hacer exámenes. Entonces, es caro. Y un montón de cosas que se hicieron. Por eso el precio. Y el exapre no me cubrió nada. O sea, usted puede ir a hablar a su exapre a ver si les cuentan algo más, pero yo creo que no. Es así. ¿Me acepta diez cheques? Tres. Ok. Escucha, me fui a la casa indignado. Hablé con mi mujer. Había entendió. Le expliqué lo del terapeuta. Ya, daba lo mismo lo del terapeuta. Pero lo de la hija ya es terrible porque yo tengo dos más. Tengo dos más grandes y está la enseñanza media. Si pasa algo ya para arriba. Y estos cabras pasan en los hospitales, en las clínicas. Macarena, hablemos con esta gaya. Ya, la vamos a llamar. Una hora después. Hola. Carmela, tenemos un problema. O sea, como te contaba yo. No puedo seguir con este plan. O sea, no, no, no. Es que no hay ninguna posibilidad de cambiarte hasta un año más. Eso te lo digo al tiro. Te lo firmo. Y lo otro que te puedo decir. A ver. La cosa del horario en las clínicas es algo que hemos luchado y batallado mucho nosotros como exapre. Pero no hemos podido ganar esta lucha. ¿Por qué? Yo te digo algo. A mí me pasó con Cristóbal. Cristóbal es el mayor que tiene 17. Se quebró Tibi, pero no es jugando rugby. ¿Y qué pasó? Era un domingo a las 4 de la tarde, Montetú. Y salió 10 millones de pesos. Y yo trabajo en la isapre. O sea, imagínate. Ninguna isapre te va a cubrir esto, gordo. Ninguna, 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 guatón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que tienen que hacer es no tratar de no ir a esa hora a la clínica. Tienen que ir, por ejemplo, en el día de semana, entre las 8 y las 6 de la tarde. Los fines de semana no ir. ¿Sabe por qué? Se vaya al consultorio. No sé, puede ir al hospital. Pero no vayas a la clínica. Eso hago yo, por lo menos. Sin nada es tan urgente apenas el fin de semana. Sí. Igual tiene razón la Carmela. ¿No hay otra solución? No. Bueno, cualquier cosa, llámenme. Yo me conozco a todos los especialistas. Conozco a todos los chupinichis por aquí y por allá. Yo los puedo ayudar. ¿Ya? Ok, ya. Chao, guatón. Junté a mi familia. Tres cabros. Y mi mujer. Los he citado hoy día. Porque como familia. Tenemos que enfrentar. Esta tormenta juntos. Son solo doce meses. En que no habrá salida los fines de semana. De la casa al colegio. Del colegio a la casa. Los fines de semana pueden venir los amigos. Pueden estar acá. Jugarnos en el patio. Nadie se puede resfriar. Porque vamos a estar en lugares que estamos cubiertos. Nada de vamos al colegio desviarnos. No. De aquí al colegio. Y del colegio acá. Ok. O sea, si te pasa algo en el trayecto. Si te pasa algo en la ducha. Tú te aguantas hasta hasta el colegio. Ok. Pero. Papá. La cumpleaños de la Pili. El fin de semana. Bueno, que venga a celebrarlo acá. Pero si eso fíjese. Es un cumpleaños de 15 años. Qué bonillento, papá. Ya. No importa. Papá. Tu recién problema. Que venga para acá a la polola. No hay problema. Papá. No vamos a poder ir a Disney. Después de un año. Pero, pero, pero. Pero es que nada. Nada, nada, nada. Le van a hacer caso al papá. ¿Estamos? Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, papá. Bien, papá. Empezaron a pasar los días. Íbamos al colegio. Del colegio a la casa. De la casa al colegio. Del colegio a la casa. Llegó el día viernes. Todos mirándonos las caras. Y yo dije. Una cuestión así como una locura. Una locura. Así que me mandé. ¿Juguemos carioca? Hoy empezamos a jugar carioca. Vaya dos tríos. Dos tríos y una escala. Tres tríos. Almamos un pozo. Jugamos canasta. Pueblo todo sucio. Empezamos a jugar a las mímicas. Y así empezaron a pasar los días. Día. La semana. Otro fin de semana. Hacíamos campeonatos. Hacíamos equipos de mímica. Hoy empezamos a pasar tan bien. Tres meses. Ya, ya no queríamos salir de la casa. Y los niños de la escuela dicen. Hoy no, ya era la hora de llegar de vuelta para jugar contigo, papá. En serio, los fines de semana ya estábamos como... Antes yo hacía el fin de semana que rico estar con los amigos y jugar a la pelota. O mi hijo decía que saliera a la fiesta. Ya nadie quería. Oye, los amigos de mi hijo querían ir todos para la casa. Es que era muy entretenido. Desconectamos hasta el wifi. No, estaba sin internet. Porque conversábamos. Nos contábamos cuentas. Nos contábamos historias. Oye, mi hija chica un día contó una historia de terror. La del anillo. Oye, tú me lo robaste. No voy a dormir en toda la noche con ese chico. No, fue terrible. Lo empezó a pasar muy bien. Hasta que un domingo, tipo 6 de la tarde, estábamos jugando al Super Chef. Y mi hijo, estábamos armando los dos un equipo. Y empieza a sacar unas pizzas del horno. Y saco una pizza y veo que viene la bandeja de arriba, encima. Y cuando la veo, pienso en la Carmela. Palmas de Ocoa. Y la bandeja así. No se puede cambiar en un año. Aquí, salto. Le pego a mi hijo. Mi hijo salta. Cae la bandeja, no pasa nada. Y mi hijo rodando. ¿Estáis bien? ¡Mi brazo! Ya, po, párate. ¡Mi brazo, papá! ¡Mi brazo! Párate, con chonada. A ver, ven para acá. ¡Ah! ¡Te le ven los huesos! Claro, ¿qué pasó? Nada, se venía la bandeja. Bueno, se cayó. ¿Qué pasó? Papá, ¿qué pasó? ¡Ay, qué mono! Papá, ¿qué va a ser? ¡Lígame a una clínica, por favor! Tranquilo, tranquilo. Trate un mejoral. Trate un mejoral. Al tiro, trate. ¡Trate los mejorales! Trate la tía entera. Estamos a dar un mejoral, mi amor. Y vas a estar tranquilo. Mañana voy a ir a la clínica. Tranquilo. Te vas a caer en el recreo. ¡Papá, mira! Pásame los mejoral. Come de los con todos, huevo. Toma, toma, toma. Ya, ¿pasó? ¡Papá, mírame el brazo! Lalo, ¿y se llama Mala Carmela? Llámala, llámala. Llámala para ver qué podemos hacer. Diez minutos después. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Hola, ¿qué pasó? Guatón, ¿te caíste arriba del niño? No. Estábamos jugando. Mira en el brazo. Ya. ¿Cuánto saldría más menos si lo llevo así? A ver. Especialista, traumatólogo, día domingo, operación. Anestesista, día spam. ¿12 millones? Lalo, ¿y si lo llevo a un hospital? No lo voy a llevar a un hospital. Yo tengo una parcela en cadera de tango. Y cerca de ahí, vive un señor que compone huesos. Me dicen el conejito. Llevémoslo para allá. Si queda mal, ya lo llevo a una clínica. Pero no perdemos nada con ir. No nos perdemos nada con ir. ¡Papá, lléveme a la clínica! Tranquilo, bueno. Estos gallos son secos, mi amor. Vamos, hijo. Lomo de toro. ¡Papá, lomo de toro! ¡Camino de tierra! ¡Chosa! La parte importante, güey. ¡Don Conejo! No tiene timbre este güeyón, pues Camilo. ¿Qué es lo que usted? ¿Quién es? ¡Don Conejito! Mi hijo tuvo un accidente, está con el brazo así. ¿Lo podría ver? ¡Vamos a llamarme de la clínica! ¡Liame de la clínica! ¡Esto, güeyón! Pase, pase. ¿Qué es lo que usted? ¿Qué es lo que usted? Papá, aquí vive la bruja mala. Ay, papá, qué asco. Duele mucho. Toma, hijo. Hijo, pásame para acá, voy a parar los nervios. ¡Oye, qué tan bueno! Dos conejos, ¿de dónde saca esta huevada? ¡Aaah! 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 Voy a entablillar. ¿Cómo estás ahí, hijo? ¡Aaah! Sí, te va. Tiene que soldar. Tranquilo, vuelvan en una semana. Y llévate este paquete. Uno cada ocho horas. Gracias, dos conejos. ¡Shh! Nos fuimos para casa felices, Juan. Me cobró tres luques y media. Yo tiré cinco luques igual porque dije, igual por loco. Fuimos para casa, nos acostamos. La noche. Tres treinta y cinco de la mañana. Nunca me voy a olvidar. Estaba durmiendo. ¡Aaah! Estaba saltando. Pequé una peineta, Juan. Llego en el pasillo. ¡Papá! ¡Ah! Escucha. Llego. Estaba mi hijo. ¡Pum! Parado en la mitad de la pieza. ¡Pum! Con una pelota de fútbol de codo. ¡Aaah! Diga mi mujer. ¡Aaah! Diga mi hija más chica. ¡Aaah! Mi hija más grande. ¡Aaah! Todos. ¡Aaah! ¡Mi hijo! ¡Aaah! ¡Cálmense, cálmense, cálmense! ¡Tengo que pensar! Dijo mi hija más chica. Ya, mi amor. ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Déjame pensar un poco, papá. Papá, 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 papá. ¡Aaah! Estaba saltando. Pequé una peineta, Juan. Llego en el pasillo. ¡Papá! ¡Ah! Escucha. ¡Ah! Llego. ¡Pum! Estaba mi hijo. ¡Pum! ¡Ah! Parado en la mitad de la pieza. ¡Pum! Con una pelota de fútbol de codo. ¡Aaah! Diga mi mujer. ¡Aaah! Diga mi hija más chica. ¡Aaah! Mi hija más grande. ¡Aaah! Todos. ¡Aaah! Mi hijo. ¡Aaah! Cálmense, cálmense, cálmense. Tengo que pensar. Dijo mi hija más chica. Ya, mi amor. ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Déjame pensar un poco, papá. Papá, 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 papá. Llevémoslo a la clínica. Ya, pero... Pónganse el uniforme. Ya, se vistieron todos con el uniforme. A mi hijo no le cabía la camisa, así que tuvimos que romperla, ¿sí? ¡Pum! Y partimos. Mi amor, ponte tú el uniforme de secretaria. Sí, pa' que queden, que vamos a trabajar todos, po'. Me puse mi boina, para decir que yo era un casta. ¡Pum! 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 ¡Urgencia! ¡Pum! Ya, hijo, tranquilo. Tranquilo. Señorita, necesito que lo atiendan urgente. Tenés que sacar números. Miren el escudo, por favor. Es mi hijo. Por favor, ayúdeme. Hágalo pasar, por favor. Tenés que sacar números. ¡Pum! Lalo, ya saqué un número. No pelees con él, tú sabes cómo es. Nos sentamos. ¡Pum! ¡Pum! 15 minutos después. ¡Ah! 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 Ya, 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 dijo, tranquilo. ¡Pum! Media hora después. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! 45 minutos después. ¡Pum! ¡Pum! Una hora después. ¡Pum! ¡Pum! Dos horas después. ¡Pum! 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 Señorita. Necesito que me atiendan a mi hijo ahora. ¿Ya lo van a llamar, saco número? Usted no me está entendiendo. O lo atienden ahora, o me va a dar la weá, y voy a quemar toda esta weá. Y no importa que no sea madera, porque igual prende. ¡Espere su turno! Ok. ¡Pum! ¡Pum! Máquina de vida. ¡Pum! Dispensador de agua. ¡Pum! ¡Pum! ¡La vieja! ¡Pum! ¡Vieja con chatumar! ¡Pum! ¡El escritorio! ¡Pum! ¡La weá de los números! ¡Pum! 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 Aparece un señor con delantal. ¡Señor, cálmese! ¡No me voy a calmar, doctor! ¿Hasta cuándo los abuso? ¿sabe cuánto me descuentan la mía a fin de mes para esta weá? ¿y no me atienden? ¡miren cómo está mi hijo! ¿le parece bien? yo no quiero que la weá sea gratis quiero que sea justa ¡por favor doctor! Lalo, cálmate no señora, que no se calme bien Lalo buena Lalo grande Lalo yo no quería que no lo atendieran don Lalo ¡es sistema! Lalo, Lalo Lalo, Lalo Lalo, Lalo Lalo, Lalo Lalo, Lalo ¡Ahhh! ¡Doctor atienda a mi hijo! pero señor ¡yo soy el señor del aseo! ¿puedes llamar a un doctor? ¡que los doctores llegan a las 8 de la mañana! a las 8 de la mañana la primera que atendieron fue a mi hijo lo operaron tenía 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 la caga a las 12 y media me llamó el doctor a su oficina ¿don Lalo? ¿sí? pase por favor toma asiento bueno estuve con un equipo aquí revisando el video de los destrozos ¿usted sabe a qué se expone? puta doctor yo le pido perdón lo que pasa es que no he ido a mis terapias y todo esto que usted realmente lo tiene en mí estoy sin pega para mí esto es un abuso yo no, si si yo entiendo su hijo tenía dos fracturas una fractura que se hizo cuando usted lo empujó agresión en la casa la segunda fractura que se le hizo un componedor de huesos me dijo él ¿usted sabe en el forro que está metido don Lalo? me imagino pero igual yo me voy a defender voy a ir a la prensa voy a dejar la cagada todo no está bien ¿por qué? ¿por qué explotar así? lo que pasa es que todo empezó un día que yo llegué a la casa y había vaina y a mí me gusta la vaina bueno palmas de Ocoa perdón, perdón, perdón perdón don Lalo dijo ¿palmas de Ocoa? sí usted es palmas de Ocoa sí soy palmas de Ocoa te cambió la garmela don Lalo yo voy a ahorrar toda esta wea váyase pesquen su familia y váyase no vaya nada ¿y por qué doctor? porque a mí también me cambió saco gracias doctor bueno no 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 nos no no ¡Gracias!